Este, tenemos ahora otro audio. Micaela, 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 te escuchamos, sí. Adelante. Lo positivo de la cuarentena es que la estoy pasando con toda mi familia unida y aprendí muchas cosas, en especial esta canción que se las quiero dedicar. Resistiré, el grito aprende todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigo en pie. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Una niña cantando, resistiré. Bueno, yo me he emocionado un poquito. Ay, yo también. Me he vuelto muy llorona últimamente, creo. Me emociona todo lo que está pasando. Que una niña te cante resistiré, Mabel, es como que, uah, me traspasó. Pero gracias, Micaela, gracias. Nos hemos emocionado, nos has hecho muy felices, no estamos tristes, sino que tú nos digas a nosotros resistiré, es como que, olvídate, ¿cómo no hacerlo? Vamos a resistir. Además, un niño diciéndole eso a un adulto, ¿no? Toda esta situación, Mauricio, creo que ha hecho que nuestra percepción de las cosas cambie, a tal sentido que nuevamente regreso, este canto, la niña que llama, que se toma el tiempo para mandarnos un mensaje a todos, a mí me llena el corazón. Y creo que ese efecto ha causado en ti y en todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias, Micaela. Vamos a resistir. Gracias, Micaela.